Hola, buenas tardes. Quiero hacer un brindis para todos mis compañeros presentes en este sexto aniversario de Viva Aerobús. La verdad es que Viva Aerobús nos ha llevado por muchos lugares, por cielos, por mares, por cielos y por mares. Nos ha llevado a lugares inimaginables. Muchas gracias. Viva Aerobús. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, chicos!